Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Kaiju Kingdom, en esta ocasión vamos a hacer el unboxing y revisión de las nuevas figuras de Godzilla vs Kong de este Mega Godzilla y Mega Kong Y aquí lo tenemos y esta figura nos incluye este mini soldado y estos dos proyectiles que simulan ser el aliento atómico, así que vamos a sacar esta figura Por cierto fue bastante complicado de poder liberar porque venía muy bien asegurada, aquí pueden ver todas las partes que tuve que cortar, así que viene bastante bien protegida También tenemos esta cola que se le pone a nuestro Godzilla y vamos a sacar también estos accesorios del aliento atómico y este mini soldado Aquí lo tenemos, vamos a ponerlo a un costado, vamos a sacar ahora estos accesorios del aliento atómico Y aquí los tenemos, vean son bastante pequeños pero lucen muy bien Vamos a colocarle la cola a este Godzilla que por cierto también es bastante fácil de poner Y aquí tenemos ya completamente armada y fuera de su caja esta figura de Godzilla Algo que he notado que me gusta bastante es que por lo general en todas las figuras se pueden notar los tornillos con los cuales está ensamblada esta figura Pero en este caso lo sellaron así que pues eso ya no es una molestia o no hace que la figura desluzca Porque todo está completamente cerrado y eso es un punto bastante bueno Ahora vamos a ver todos los detalles de esta gran figura A diferencia de otras versiones esta figura si nos incluye articulación en la mandíbula Algo que no habíamos visto desde las figuras de 2014 Algo de lo que más resalta en esta figura es el material y acabado de las espinas dorsales de Godzilla Las cuales están en este tono traslúcido para favorecer el mecanismo de luces que tiene por debajo Para que estas se iluminen de mejor manera y esto es algo que también las hace lucir aún más atractivas Ahora pasamos a ver la articulación de esta figura Empezando por los brazos los cuales no se limitan al movimiento de adelante y hacia atrás Sino que lo pueden extender ligeramente hacia los costados Porque la articulación en esta parte cambia Es una especie como de bola está redondeado Así que le podemos dar diferentes poses Vean esta se mueve aún más Esto es otro punto bastante favorable También tiene articulación aquí en la parte de las garras Y estas por cierto son muy flexibles Vean este material tipo goma Pasamos también a ver la articulación de aquí de las piernas Estas se mueven hacia adelante y hacia atrás También tiene articulación en las patas Vean todo el esculpido de esta figura La pintura también tiene pintada las garras Pasamos a la parte de la cola y algo de lo que me fijé desde que se la puse Es que esta figura tiene la cola ligeramente más corta Pero esto no lo veo como un gran inconveniente En esta parte del costado de Godzilla podemos ver estos orificios Por donde sale el sonido que incluye Ahora pasemos a ver la función de estos accesorios Los cuales simulan ser el aliento atómico de Godzilla Supongo que se le ponen aquí en la parte de la mandíbula Vamos a colocárselos Y estos deben ejercer su función al momento de que presionamos el mecanismo de esta figura Vamos a ver que pasa Y vemos que efectivamente Godzilla lanza este proyectil Este aliento atómico Posiblemente a Kong A sus enemigos Vamos a ponerle este otro que nos trae Vamos a ver que tal lo lanza Y vemos que si lo lanza con bastante fuerza Y si recordamos que la figura de Mega Kong Tiene este mecanismo de puño de golpe Godzilla también se puede defender lanzando su aliento atómico Así que en general ambas figuras tienen armas para defenderse Ahora pasamos a una de las partes más atractivas Y que más me llamaron la atención Desde que se anunció esta figura Y es el mecanismo de las luces Que se activan presionando este botón Y hace que las espinas dorsales de Godzilla se iluminen Y pues vamos a presionarlo con esta iluminación Y luego vamos a quitar las luces para ver que tal se ve Vean que genial Se ilumina de azul Esto es algo bastante bueno en esta figura Ahora vamos a apagar las luces Para ver como se ve en todo su esplendor esta figura Ya tenemos esta luz más tenue Ahora vamos a ver que tal luce el iluminado De las espinas dorsales de Godzilla Presionamos el botón Y vean que increíble se ve esta figura Sin duda no me equivoco en decirles Que esta es de las mejores de la línea La mejor que nos trajo Playmates En cuestión de funciones Creo que es la más atractiva La más genial Y la que más les recomiendo que adquieran Un cambio que noté en Godzilla Y se refleja también en esta figura Es la forma en que se iluminan las espinas de Godzilla Porque habíamos visto en las anteriores películas Que las espinas dorsales se iluminaban De abajo hacia arriba Y en esta ocasión se iluminan del lado contrario De arriba hacia abajo Y esto es algo que también se puede ver en el trailer En esta parte Vean como se ilumina de arriba hacia abajo Y esto es algo que se respeta en esta figura Así que es bastante fiel A lo que veremos en la película Veamos como se iluminan los ojos de Godzilla Ahora veamos como se ve esta figura En este ambiente más oscuro Simplemente espectacular Y bueno aquí tenemos la figura de Kong Y vamos a activarlas al mismo tiempo Para ver como se ven juntas Y bueno así llegamos al final de este video De este unboxing y review De estas figuras de Mega Godzilla y Mega Kong Con luces y sonidos Espero que te haya gustado mucho este video Te invito a dejar un like A suscribirte Para que no te pierdas los próximos unboxings Te saludo desde Kaiju Kingdom Y hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!